Es el minuto 93 de partido. El Madrid necesita un gol para clasificarse. Benzema recibe el balón y lo pierde. Cristiano no entiende lo que acaba de hacer Karim. Esa pérdida acaba con la última opción del Madrid. Una jugada que se va a producir en el mismo sitio donde Benzema pierde un balón que le acaba costando la derrota ante el Sevilla. Ayer, con esa pérdida, se desvanece la última oportunidad del Madrid en la Copa del Rey. Benzema intentará recuperar el balón, pero no llega. Porque ayer Karim ni llegó ni tuvo su día. Y eso que Zidane volvió a apostar por él, dejando una vez más a Morata en el banquillo. Pero ni en los centros, ni en la tímida presión que hacía, ni siquiera en la única ocasión que tuvo, Benzema estuvo bien. Balón que pierde en el centro del campo. Zidane aplaude y Morata mira. Al descanso, Álvaro niega con la cabeza. Morata sale hablando con un miembro del cuerpo técnico. Benzema saldrá poco después. ¿Qué pasa? Zidane se va a dirigir a él en una conversación distendida, con la sonrisa del francés de fondo. Durante la segunda parte, y mientras Morata espera su oportunidad varias veces mirando al banquillo, Benzema participará en el juego de su equipo, pero casi sin incidencia. El francés va a perder varios balones. En esta jugada no se entiende con Lucas. Y le aplaude. Es el minuto 79. Morata va a entrar. Y mientras espera, Zidane aprovecha para corregir algo también. Algo de Karim. En 11 minutos Morata tendrá una. Esta, el Celta, marca el segundo. Reacción de Karim. El final. Ya lo conocen. Benzema pierde el último balón del Madrid. Una acción muy parecida a la del Sevilla. En un partido donde Zidane otra vez volvió a confiar en él. Por eso, la pregunta era clara. ¿Cree que está bastante mejor Benzema que Morata? También los dos. No estoy pensando en eso. Aunque Zidane no terminó de contestarlo.